Hay otras actividades incluso de impacto en poblaciones específicas donde iremos unidos y le daremos la mano a muchos de nuestros candidatos unificados que tenemos a la Senaduría de la República y en adición a eso también vamos a tomar algunas acciones que van a garantizar que el día de las elecciones el partido de gobierno no se sirva con la cuchara grande. ¿Van a impedir lo que pasa? Bueno, hay una de dos. O la Junta Central Electoral pone orden o nosotros garantizamos que estemos en igualdad de condiciones. Si el partido revolucionario moderno se instala, nosotros no instalamos. Si no nos dejan instalar, no lo dejamos ellos instalarse. Entonces la Junta tendrá que jugar su papel de árbitro. O garantiza que estemos en igualdad de condiciones o nosotros garantizamos que estemos en igualdad de condiciones.